Los que trabajan por el ministerio estén alineados en el trabajo de la seguridad. La seguridad tiene que ver con todas las instituciones que hacen vida en este ministerio. Por ejemplo, registros y notarías. Los registradores y notarios tienen una gran responsabilidad cuando le llegan con documentos de compra de vehículos, de fincas que están en la frontera, propiedades fronterizas, viviendas, grandes adquisiciones, centros comerciales. Todo registro aquí tiene que ser pasado por un filtro, porque esa es una manera de nosotros evitar el lavado de dinero producto del narcotráfico o de otras formas de corrupción. Ese es el caso de los registros y notarías. El caso del SAIME, que tenemos que revisarlo a fondo también, porque todo el que viene de cualquier país vecino a delinquir, lo primero que busca tener es una cédula. Y si nosotros se lo facilitamos, obviamente estamos ayudando a que se incremente el índice de delitos. Entonces, esa es la reunión que tenemos ahorita. Vamos a coordinar una serie de acciones, actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!